¿Qué es lo que se ha desarrollado en el gobierno regional? ¿Qué es lo que se ha desarrollado en el gobierno regional? ¿Qué es lo que se ha desarrollado en el gobierno regional? ¿Qué es lo que se ha desarrollado en el gobierno regional? ¿Qué es lo que se ha desarrollado en el gobierno regional? Y además para aprovechar este entorno geográfico que tiene Putavendo, que es tan bonito. Este, claro, no es el verde que muchas veces uno aprecia, pero si ustedes miran, el paisaje es impresionante. La tranquilidad que se vive en este lugar, y por lo tanto hay un potencial, una vez que el embalse esté lleno, de poder generar actividades de otro tipo. Y ese es un desafío adicional que tenemos que enfrentar en este tipo de proyectos. Gracias por ver el video